¡Qué lento! ¡Que ha entrado un pájaro! ¡Ha entrado un pájaro! ¡No! ¿Dónde está? ¡Allá arriba! ¡Ay, qué cuqui! ¡Ha entrado un pájaro! ¡Ay, es súper pequeñito! ¡Tiene el pico amarillo! ¡Ay, pobrecito! ¿Cómo sale ahora el pobre? ¡Es el espíritu santo! No gritéis, que lo asustáis. Que le dan paros cardíacos. No le deis ansiedad al pájaro. Como nos caga en la cabeza, nos vamos a cagar. Va a entrar. A ver, ¿pero qué te va a cagar ese pájaro, dos mitillas? No, es súper pequeño. Es una cría. No. Juanjo, lo vas a estresar. No, no, te estoy sacando. Que ya saldrá. No va a salir. Sí, va a salir. Que sí, mira. Venga, ya está bien. Para que no son tontos, tío. ¿Cómo se llama? Ahí, vamos a ponerle un nombre. ¡Pepito! ¡Pepito! ¡Pepito, no te vayas! ¡Pepito, qué edad! ¡Ay, como le de un calambrile! Como le de un calambrazo, ya es cuando me voy a morir de la depresión. ¡Ay, ha querido darnos un mensaje de luz. ¡Qué lindo! Está deletreándonos con la... ¡Ay, pobre, pobre! ¡Pepito, por aquí! ¿Cómo es el extrocuto? ¡Ay, como le de un calambrile! ¡Ay, que me voy a morir de un calambrile! ¡Ay, que me voy a morir de un calambrile! ¡Ay! Está escribiendo. Está escribiendo, ¿eh? ¡Pepito! ¡Cogida! ¡Cogida! ¡Sois un determinado! ¡Mánimo! ¡Os quiero! ¡Cogida! ¡Cogida! ¡Pepito! ¡Ay, marica, la mesa! ¡Qué olvidado! ¡Pepito! ¡Pepito! ¡Va alguna en el suelo! Va a dejar aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué esposo! ¡Aquí, pichón! ¡Aquí, baja! ¡Pepito! ¡Baja! ¡Ven aquí! ¡Ay, es que me está poniendo nerviosa! ¡Solo está dando vueltas! Yo me estoy mareando. Es que van círculos. No entiendo qué quiere decir. No entiendo qué quiere decir. Bueno, pues tenemos mascota de OT. ¡Vamos! ¡Mascota de OT 23! ¡Pepito! 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 Que invita toda la familia por él. ¡Ay, ay, se ha asustado! Vale, hay que dejarlo. No, ahí... Vamos a ir, ¿no? Y lo mismo es cuando ya vea que está solo, baja... Eh, no, lo encontramos en el suelo. Sí, ya verás. Le va a dar un calambrazo y se va a quedar seco y va a hacer pom. Y va a caer disecado ya. Yo le voy a poner una nuez aquí, por si quiere coger... Ponerle nueces, ponle las nueces. Bueno. ¿A que baje? Dejale las nueces. Las nuecesicas. El pájaro ha entrado por la puerta. Y lo hemos adoptado los que estábamos allí. Ya, ya, ya. No me pongáis Pancho porque me lo... Pepe. Oye, me llamo Pancho. Una que sí Pichí, otra que sí Pancho. Envidiosas. Pichipancho, Pepe. Envidiosas. Pepito Pichipancho, joder. ¿Qué es eso? Pepito Pichipancho. Pepito Pichipancho, tío. Me gusta, eso sí me gusta. Juanjo, ¿te gusta eso? Arruda. Pepito Pichipancho. Pepito Pichipancho. Pepito Pichipancho me gusta. El pájaro se llama Pepito Pichipancho. Un pájaro así tiene el nombre. Más largo. Ay, mira Pepito, que si hay Pepito. Bueno, informamos a toda la audiencia que Operación Triunfo 2023 tiene mascota. Pepito Pichipancho VI de Magallón. Y primero de Huesca. Un aplauso en medio para Pepito. Pichipancho. Séptimo de Magallón. Primero de Huesca. Un, dos, tres. Yo creo que se merece otro. Una, dos y tres.